No queremos que tengan temor que, aunque nosotros defendamos el socialismo, nuestro modelo de socialismo no tiene que ver con el de Cuba o Venezuela. Es un modelo más bien inspirado en países socialistas nórdicos como Finlandia o Dinamarca. Pero permiso, Bernie, es que Dinamarca y Finlandia no son países socialistas. De hecho, son de las economías de mercado más liberadas del mundo. Son ejemplos de países capitalistas. Sí, 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 pero es un tipo de capitalismo bueno con una gran inversión del Estado en lo público. Y nosotros, para no confundirlos con el otro capitalismo, con el capitalismo malo, lo llamamos el socialismo. Pero entonces, ¿es socialismo o capitalismo? Es, es capitalismo, pero bueno. A ver, el capitalismo es como el colesterol. Hay uno bueno y uno malo. El socialismo también hay uno bueno y uno malo. El socialismo malo es el de Fidel y Maduro. Pero hay declaraciones de usted en el pasado diciendo que admiraba a Fidel Castro y su revolución socialista. Sí, pero cuando Fidel era un socialista bueno, luego se convirtió en un socialista malo de los que yo no soy. Yo soy un socialista bueno de los que son socialistas dentro del capitalismo. Oye, pero según usted, ¿el capitalismo es bueno o es malo? El capitalismo es bueno siempre y cuando se parezca al socialismo que es bueno, que es menos malo que el capitalismo malo. Es decir, el capitalismo bueno es como el socialismo bueno, pero mejor. ¿Cómo? A ver, el socialismo que nosotros pretendemos implantar en los Estados Unidos es básicamente un socialismo bueno, como el de Dinamarca. Que aunque es capitalismo, es un buen capitalismo porque se parece al socialismo. Pero no al socialismo malo que se parece al capitalismo, sino al socialismo bueno que es como el capitalismo bueno, pero sin las cosas malas del capitalismo malo. Básicamente, el socialismo bueno es mejor que el capitalismo malo. Y aunque sea capitalismo, preferimos llamarlo socialismo bueno porque nos gusta más que capitalismo malo. ¿Qué? Traductor, por favor, traduzca. Ahora, tiñosa. Guau guau. Ahora, tiñosa. Come, come, guau guau. Come, come, guau guau. Ahora, tiñosa. Ahora, tiñosa.